No entra, no entra No, no, no No, no, no Y es lo único que voy a hacer de este puto nivel No me pidan, no me pidan este nivel Es lo único que voy a hacer No No me pidan este puto nivel, no Por favor, no Ya, ya hice lo que quise hacer, ya A la mierda Ay, ya Ay, ya Ay Ah